Contigo Contigo yo tengo la fuerza de un león No temo la tempestad, la tribulación Pues estoy convencido, seguro en mi corazón Yo solo confío en ti y soy un campeón Contigo tengo la victoria completa y total Contigo beso las barreras, beso todo el mar Contigo tengo la victoria completa y total Contigo beso las barreras, beso todo el mar Contigo tengo la victoria completa y total Contigo beso las barreras, beso todo el mar Contigo tengo la victoria completa y total Contigo beso las barreras, beso todo el mar Contigo yo tengo la fuerza de un león No temo la tempestad, la tribulación Pues estoy convencido, seguro en mi corazón Yo solo confío en ti y soy un campeón Yo solo confío en ti y soy un campeón Contigo tengo la victoria completa y total Contigo tonel Contigo beso las barreras, beso todo el mar Contigo tengo la dirección completa y total Contigo beso las barreras, beso todo el mar Contigo tengo la victoria completa y total Contigo venzo las barreras, venzo todo el mal Contigo tengo la victoria completa y total Contigo venzo las barreras, venzo todo el mal